arroz y dejo de lira para los coleccionistas buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas una vez más aquí con ustedes haciendo un vídeo directamente desde la ciudad de mexico para toda la gente bonita del planeta en esta tierra resulta que ya sabrán estamos en el canal de mister mister y die cast by mister chenumber one recuerden que no importa la hora de que estén viendo este vídeo lo importante es que se ha sido pasando de manera sensacional así es señores señores hoy resulta que es el aporte número 100 de este canal toda esta historia empezó desde el 23 de agosto del 2017, vamos para casi 6 meses y la verdad es que ha sido una experiencia fenomenal, me la han pasado de re chupete, espero que también ustedes, y con esto prácticamente podríamos decir que estamos presentando las piezas de manera oficial que van a participar para este primer Gimba Gale Supreme, identificado como X1, y esto por qué, porque este es el primero que estamos haciendo del canal de manera oficial, y van a ser grandes piezas, así que por favor, pónganse atentos, y por otro lado, bueno, pues también resulta que se vendrán más adelante, ya estaremos viendo de qué manera podríamos acoplar algún Gimba Gale Supreme, X3, X5, X7, ya tendrán una explicación más de fondo más adelante. Suscriptores, gracias por este apoyo, ya somos más de 600, prácticamente vamos a llegar ya a los 650, entonces esto va a estar fenomenal, no pierdan atención, vámonos con este primer Gimba Gale. Perros, fotobileros, por acá tenemos la presentación de las piezas que van a ser acreedoras para el tercer lugar, y aquí está lo prometido, es deuda, para empezar tenemos este auto identificado como Rocket Rocket, de la serie Guardian of the Galaxy, de los amigos de Hot Wheels, de escala 1.64, por acá tenemos también de la serie Character Scarves Hot Wheels, 1.64 de la película Despicable Me 3, una serie que presentamos aquí en el canal, el auto corresponde a Minion Tom, por acá tenemos la participación de los amigos de Matchbox, lo que rifó para el 2017, es la 57 GMC Stepside, por acá también tenemos un auto que rifó para el 2016, y que digo, también es para darle un poquito más de revuelo a este, tenemos este Lancer Evolution del 2008, correspondiente a la serie Race Team de Hot Wheels, y también tenemos este Fight Pack de los amigos de Matchbox, con autos pesados, que vienen diferentes modelos, y también está interesante, y evidentemente, la chuletota de este premio para el tercer lugar, es este Dom's Chevy Fleet Line, de Fast and Furious, es decir, de la octava entrega, y es una escala 1.24, y también la pieza está estupenda, así es que por favor, de este lado tenemos la presentación de los autos acreedores para el segundo lugar, así es que por favor atentos, tenemos para empezar una vez más la participación de esta serie Character Stars, de los amigos de Hot Wheels, de la serie Despicable Me 3, y corresponde a Minion Day, también tenemos la participación de esta pieza, ya saben de estos autos que van cambiando de color, conforme le vayan poniendo agua de diferente temperatura, y también son escala 1.24 los amigos de Hot Wheels, por acá se asoma un Custom Datsun 240Z, 1.64, lo que rifó para el 2017, evidentemente no podía faltar piezas del 2018, básicos, Custom Datsun 240Z, pero en una variante en color azul que también se ve estupenda, y que en este caso, bueno, pues corresponde a los amigos de Hot Wheels, evidentemente no podía faltar la participación también de los amigos de Greenlight, aquí tenemos a esta serie GL Muscle, con el Plymouth Hemi Cura de 1970, recuerden son base de metal, llantas de goma, y el body también es de metal, con estupendos detalles, por acá tenemos también a los amigos de Matchbox, con este 5 Pack de autos pesados, que también está interesante, y de los amigos de Hot Wheels, con este 5 Pack de los Exotics, en donde miden también diferentes autos, y también está de rechupete, y evidentemente la chuleta, escala 1.24, tenemos a este Mr. Little, Not Bodies, Subaru WRX STI, en color blanco, de la película Fast and the Furious, la octava entrega, y estas son las piezas para el segundo lugar, así es que, atentos, vámonos con lo que sigue. Y para cerrar con broche de oro, tenemos aquí los premios que van a ser arqueadores para el primer lugar, y son grandes piezas, lo prometido es deuda, aquí están, para aquello del no te entumas, tú no te preocupes, aquí están amiguito, yo sí cumplo, y en este caso, bueno, para empezar, tenemos una vez más la participación de la serie Character Cards, de los amigos de Despicable Me Tree, Hot Wheels, y corresponde al auto de Stuart Minion, aquí está 1.64, por acá tenemos a los amigos de Matchbox, con este Ford Mustang, de estas grandes tarjetas, también participación en este gran sorteo, por aquí tenemos una pieza del 2016, que corresponde a un Ford Escort RS 1600 de 1970, también está chula esta pieza, evidentemente también tenemos otra pieza de los amigos de Matchbox, que lo que rifó en el 2017, tenemos este Subaru WRX STI, tenemos una vez más de esta serie, que cambian de color dependiendo de la temperatura que se les vaya aplicando en agua, tenemos a este Purple Fashion, tenemos a este Super Stinger, y una vez más, este Fight Pack de los amigos de Hot Wheels, correspondiente a la serie Hot Trucks, en donde vienen también grandes trocas, grandes piecesotas, así es que por favor, esto está muy interesante, una vez más los amigos de Greenlight, tenemos la participación con este Ford Falcon XB de la serie Real Muscle, de 1973, recuerden, base de metal, body de metal, llantas de goma, estupenda pieza, este Fight Pack de los amigos de Matchbox, con autos militares, que también está de rechopete, una de las chuletas para este primer lugar, tenemos la participación de este auto a escala 1.24, que es el Dump Ice Charger, el Dump Ice Charger, y está estupendo, viene de rechopete, yo creo que es una pieza muy pesada, inclusive en la parte de atrás podemos observar cómo se sale el motor, y que bueno, es de la octava entrega de esta saga Fast and the Furious, y tenemos por acá, otra pieza, pero en una escala menor, en este caso corresponde a una escala 1.43, y es el Dump Ice Charger, y que también está de rechopete, digamos, para que haga juego, y una vez más, también este Dump Ice Charger, en escala 1.64, de los amigos de Hot Wheels, y que en este caso corresponde a la serie Screen Time, y por acá no podían faltar las dos piezas prometidas, una de ellas ya anunciada, que nos mandó nuestro amigo Raciel Sony, que ya aparecerá en su momento, su perfil de Facebook, y que corresponde justamente a este Lincoln Continental de 1941, y agregó esta pieza que también está de rechopete, ya estarán viendo ustedes un aporte al respecto, sobre estos autos que él está manejando, pero sobre todo, los capelos con sujeción magnética, que es esa gran tecnología que nos están presentando, y en la que también una vez más, unos amigos, y en la que también una vez más, los amigos de Hot Wheels Club Valderas, se ponen la camiseta, y están aquí en el canal de Mr. and Mr. Die Cast, así es que por favor, este evidentemente incluye la pieza que está adentro, y esto está de rechopete, señoras y señores, abusados, atentos con las bases, continuamos. ¡Suscríbete al canal! Lo único que tienen que hacer es poner en la caja de comentarios, 1. Hashtag banderadevalderasneverdie, justo esta misma línea que aparece aquí, 2. Identificar cuál es el video favorito que se les ha presentado durante todo este tiempo en el canal, 3. Poniendo en ese mismo comentario, yo participo y su lugar de origen, la dinámica es muy sencilla, ustedes ya lo sabrán, vamos a utilizar alguna plataforma que nos ayude a identificar todos estos comentarios, para poder saber y de ahí sacar al ganador, y que en este caso van a participar 9 personas, se sacarán primero 2 números, de los cuales serán eliminados, tercero en salir, ese va a ser el acreedor al tercer lugar, posteriormente se sacará el cuarto y el quinto, y el sexto será el acreedor al segundo lugar, se sacará el séptimo y el octavo, y el noveno será el acreedor al primer lugar, esto va a estar muy interesante, va a estar realmente muy sencillo, la verdad es que yo les agradecería mucho que participaran, que se dieran la oportunidad de poder atirar una de estas piezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así fue señoras y señores, esto fue la presentación de las piezas, las bases para poder participar en el aporte número 100, el especial, así es que por favor, pónganse muy atentos, que esto va a estar de rechupete. Estamos en contacto, hasta la próxima. Recuerden que me pueden apoyar de tres maneras, el punto número uno es que les agradecería mucho que me regalaran un like, esperando que ustedes hayan disfrutado de este aporte, así como yo disfruto de hacerlo para ustedes, dado que lo hago de coraza, el punto número dos es que estaría fenomenal, que me ayudaran a compartir esta información para toda la gente bonita, que crean que sea importante, hacérsela saber en sus redes sociales, y el punto número tres es que estaría fenomenal, que a partir de este momento, por aquí va a aparecer un link, para que le den un click, y de manera, en su facta, se pueden suscribir a mi canal, señoras y señores, yo los dejo, sería todo por el momento, todo por ustedes, fuerte abrazo, bye bye.